¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, voy a hacer un vídeo de productos terminados. Es el primero que hago, así que no sé cómo va a salir, pero bueno, que tampoco esto es una cosa de estudiar. Así que bueno, vamos a empezar por... Limpiadora al agua de Mercadona. Bien. Sí, bien. Igual lo vuelvo a comprar. Luego también he terminado el agua limpiadora micelar también de Dermi, de Mercadona también. De Deli Plus. Pues el agua micelar yo veo que sale muy cara, porque desde que yo probé la de Carrefour, pues la verdad es que me gusta muchísimo más, lleva más cantidad, porque lleva el doble, esta lleva 240 y vale por los 4 euros o más. Y el agua micelar de Carrefour vale 5,50 y lleva medio litro, o sea que un disparate la diferencia. Y desde que probé la de Carrefour siempre compro la de Carrefour. Esta la compré hace poco por emergencia, porque no me quedaba en la playa y como tampoco podía ir a Cartagena, pues tuve que comprar esta, pero vamos que mientras este es la de Carrefour, no la compro más esa. Otro producto terminado es el perfume este de Adolfo Domínguez, Aguas de Rosas de Adolfo Domínguez. Este también lo terminé, como veis está súper, súper apurado, no queda, vamos, nada de nada. No sé quién me lo regaló, porque yo jamás me he comprado un perfume. No sé si me lo regaló mi marido o me lo regaló mi suegra, porque a ella le gustan mucho los perfumes. Yo no sé quién fue de los dos, pero bueno, no me queda. Los otros productos terminados es la crema renovadora con ácido glicólico de Dermil. Vale, esta. Compradla. Estas son de esas que valen 4 euros, creo, sí, pero más o menos por ese precio. Pues una crema más. Yo la verdad es que no veo diferencia, o por lo menos yo no noto diferencia de una crema a otra. Como veis está súper, súper vacía. Y ya os digo que la compraré, pues sí, esta o cualquier otra que haya de oferta, porque yo no noto diferencia de una crema a otra. Además, ¿sabéis qué? Antes del verano hicieron una facua, parece que es. No lo sé con seguridad. Pero hicieron un estudio de las cremas mejores que había, era la de Lidl, que costaba 3 euros. Bueno, sigue costando, pero vamos, que eso fue antes del verano. Y aquí en mi pueblo creo que la trajeron una vez y arrasaron, o sea que yo no sé cuándo probaré yo esa crema. No encuentro diferencia de una cara a una barata. Porque terminé también esta, de Clarins. A mí Clarins me gusta, me encanta. Pero la crema en sí, ya os digo que me da exactamente igual. Me da igual usar una de 30, 40, 50 euros, que usar una de 3, 4, 5 euros. Para mí hacen el mismo efecto. Lo único que estas de Clarins me llevan de cabeza el perfume. Ay, el olor, el olor que he hecho, madre mía. Para mí, me encanta, me encanta, es superior. Esta me la regaló mi marido. Casi siempre me regala algo de esto, de Clarins. Porque sabe que me gusta mucho el perfume que lleva el olor. Y ya os digo, que personalmente yo no me la voy a comprar. Porque me da exactamente igual. Esta, de Clarins, que esta, que es una de marca blanca barata. Para mí es lo mismo. Si me la regalan, mejor esta, claro. Luego, otro producto terminado también, que no lo he encontrado. No sé si es porque estaba agotado, porque han dejado de hacerlo, o lo que es. Pero es este, el maquillaje anti-edad. Maquillaje anti-edad también de Deli Plus. Y lleva protección 15. No sé si se llevará o no, pero bueno, pone que lleva. Y ya os digo, está súper limpio también. Y sí me gustaría volver a comprarlo, pero no lo he encontrado. Porque hace poco fui a por polvos bronceadores. Y estoy buscando y no la encontré. O sea, que no sé si es que han cambiado el formato, o lo que es. Pero no la he visto. Preguntaré cuando vaya, preguntaré a las chicas. Esta también era barata, no sé si eran 6 o 7 euros. El maquillaje. Y la verdad es que me gustó mucho, porque cubre mucho. Otra cosa terminada. La máscara de pestañas. Maxi Brooks. De Kiko. Esto me encanta, eh. Me gusta muchísimo. Yo normalmente las compro cuando están ofertas a 3 euros. Porque sabéis que luego es lo mismo. Y siempre las ponen, pues con la rebaja, ¿no? Tanto del invierno como del verano. Lleva esto, que es muy, muy grande. Y la verdad es que a mí me viene perfecto. Porque yo no tengo pestañas. Y las pocas que tengo, las tengo muy rubias. Entonces, había una amiga trabajando, Alicia. Que desde aquí le mando un beso, porque es súper maja esta cría. De verdad, qué buena gente que es. Ella siempre trabaja en sitios de estos de cosmética o el coste inglés. Y esa vez estaba en Kiko cuando fui. Y digo, mira. Y entonces le comenté. Digo, Alicia. Digo, yo pestañas. Mira qué pestañas tengo. Esto es ridículo. Y yo pestañas postizas en mi vida me he puesto. Y no creo que me ponga. Pero bueno. Nunca se puede decir, esta agua no beberé. Porque seguro que mañana voy a poner unas pestañas. Y me dijo, dice, llévate esta. Y dice, y te llevas también otra que es la mitad de esta. Que es lila. Es color lila. Un azul como lila. Dice, para la terminación del ojo. Ni una cosa fantástica. Porque queda genial. Si se me ven hasta pestañas y todo. Yo aluciné cuando me los puse. Así que esta, desde entonces siempre la compro. Es de Kiko. Y bueno, el formato es este. Así que cuando vayáis seguro que lo encontráis, ¿eh? Es muy grande en dorado. Otra cosa que compré en Kiko y no volveré a comprar jamás en la vida. Creo. Entre comillas. Son estos botes para, pues, para guardar cuando vas de viaje y eso. Yo los compré porque a mí me gustan mucho el maquillaje de Iberrocher. De Iberrocher. Iberrocher. Como que se diga. Me gustan mucho el maquillaje de ahí. Y que no me queda, claro. Pero viene un bote de cristal grande. Entonces, por tenerlo más a la mano, me cogí esto para echar el maquillaje aquí. Como yo lo uso con brocha, pues me venía genial esto. Pero esto nada más comprarlo se rompió. Se partió en dos. Increíble. No me duró nada. Bueno, le puse fiso, pero claro, el maquillaje con el fiso, pues, termina despegándose. Un desastre. Un desastre. Así que esto jamás lo volveré a comprar. Por lo menos allí en Kiko. Porque prefiero comprarlo en un todo cien o en un sitio que salga mucho más económico. En Primar mismo también los vende. Y saldrá muchísimo más barato. Así que en Kiko no voy a repetir de esto. Otra cosita. La brochica facial, de limpieza facial. Yo sabéis que soy, o soy, o me he acostumbrado a usarla. La tengo en la ducha siempre, con mi jabón este. Y una vez que yo me limpio la cara, antes de ducharte, siempre te quitas el maquillaje, ¿no? Con tu agua micelar y eso. Pero en la ducha yo tengo mi cepillo. Que este que está hecho polvo, se rompió ya. Fijaros cómo está. Te he hecho un desastre. Faltan trozos por todas las. Y yo lo tengo en la ducha. Entonces he hecho mis pulsaciones de jabón. Y me doy un repaso. Y así se quitan todos los restos. Y te queda la cara súper limpia. Para mí esto es una cosa muy importante. Siempre la tengo. Así que un cepillico de estos faciales. Luego, esto no sé si es que me lo dieron en alguna perfumería. Me dieron para probar. O venía en alguna revista. No lo sé, la verdad. Es el borrador óptico 5 segundos de Garnier. Basializadora perfeccionadora. Aplicar después de la crema. Y bueno, deciros que sí, que yo, que me gusta, vamos, el resultado. Pero vamos, como cualquier base alisadora que podamos tener. Pero bueno, esta es de Garnier. Por si alguien la quiere probar. Que la verdad es que funciona muy muy bien, ¿eh? Otra cosa. Luego, otra cosa que estoy un poco cabreada es esto. Pero cabreada porque me gusta mucho y ya no lo hacen. Esto es de Mercadona. Son unos lápices. No es así. Estos son las... Estos son las tapaderas. El lápiz es este. Este, ¿veis? Que lleva la punta gorda y por otro lado fino. Y entonces, claro, estos son los tapones. ¿Qué pasa? Que ahora al verlo así, pues parece que se ve más chulísimo. Pero no. Era un lápiz grande. Ya se ha terminado. Estos fueron de esas promociones que sacan que ya no repiten. Porque he ido mil veces y no los he encontrado jamás. Sin embargo, están los otros Jumbos que son horribles, malísimos. Y esos siempre los tienen. Bueno, pues estos compré. El verde. Que es este. Es este. Que es chulísimo. Pinta súper bien. Marca muchísimo. El de punta fina. Queda como tu sombra y luego tu raya encima. Y quedan chulísimos. Y ya os digo que nunca que voy a estar. O sea que estos ya seguramente dejaron de existir. Pero hace ya mil años. Pues compré el azul y el verde. Y el negro. El negro todavía me queda. Pero como lo uso con cuenta gotas. Porque la verdad es que tiene tiempo. Así que pues nada. Pues desde aquí a ver si lo repiten en Mercadona. Porque están geniales. Son buenísimos. Y nada chicas. Pues estos son mis productos terminados. Y mi opinión de si los voy a comprar otra vez o no. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Ah, una cosa. El collar. El collar. El collar ya sabéis que si lo queréis hacer. Lo tenéis en mi canal de Rubi Mazarrón. Como veis queda chulísimo. A mí me encanta. Es tan guapo, guapo. Y nada. Que ahora sí me despido. Que yo tengo la costumbre de despedirme otras veces. Venga, nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.